Música Hey que onda amigo Bueno pues sean bienvenidos a este nuevo video Yo soy Chico Mariposa Y bueno pues miren nomas Esta silla de ruedas Yo la utilizo Aquí en mi casa Para moverme Para la mesa Para la sala, para mi cuarto Para el baño Ya que pues Con la hemodiálisis a veces algo cansado Y la ocupo también para la clínica Y todo eso Bueno amigos pues miren Esta silla se le rompió O bueno se le sacó la llanta No tienen una llanta Y pues Pues el día de hoy vamos a intentar Repararla A ver vamos a ver si podemos intentar Repararla Este don Francisco me dijo que las compara En la tienda nueva Pero pues yo decidí no comprarla amigos Porque costaban bien caras Y pues hay que economizar Porque ahorita la vida está bien cañona Y no tengo feria para comprar la llanta Nueva Aquí está la llanta amigos La verdad está buenísima No le hace falta nada Si funciona bien El único pedo aquí es Esta madre Era el tornillo amigos El tornillo ya bien viejo Bien enchilado El tornillo ya bien viejo Bien enchilado Este que tenía aquí Pero bueno Pues compré uno nuevo En la ferretería Con su cajita y todo Y pues el día de hoy Vamos a intentar Ponérsela Ok Amigos miren En esta llanta Tiene Tiene dos Dos aquí como tipo Esponjas o algo así Para que la llanta no se mueva Al momento de girarlo Y gira con Pues con este plastiquito ¿No? Pero esos dos Los perdí amigos Cuando se me cayó la llanta No pensé en juntarlos Para repararlo Hasta allá Después dije Y lo quiero reparar Y ya no sé dónde quedaron Esas dos gomas Entonces pues pensé Dije bueno Pues vamos a calarle Unas fichas reciclables Esta no le cabe amigos Y estas fichas rojas Si le caben Son dos Una aquí Van a ir Van a ir así Más o menos Vamos a ponérsela Y si le caen amigos Si le caen Si le caen Entonces Pues Vamos a hacerle Vamos a quemar el tornillo Para hacerle un portillo aquí Y meterle el piche tornillo Y ponérselo aquí Y ponérselo aquí amigos Para que quede ajustado A la medida En un rato En un rato nos vemos Ya con estas cosas Perforadas Y pues Sigan viendo este video Amigos Pues Mi hermano Brian Me dijo Que con el cautín Podría hacerle los hoyos A las fichas Y pues Muy cierto Muy cierto Brian Muchas gracias Decidí no quemar El tornillo Mejor con el cautín Pues lo voy a hacer Los portillitos Vamos a ver Que tal queda Y si ya con eso queda Pues Este Pues así lo dejo Y si no queda Pues no hay que quemar El tornillo Porque pues Tiene que ser A la medida del tornillo No la medida del cautín Pero bueno Vamos a ver Que tal queda Y síganme acompañando esto No amigos Cabrón Ahí Listo amigos Pues ya tenemos La ficha aquí Perforada Se la vamos a meter Se la vamos a meter Completa Vamos a meter Se la completa Vamos a meter Se la completa No Se cae No Ya casi Ya casi le entra El tornillo Pero el parecer No quiere entrar Lo voy a poner Hasta acá Se la completa Listo amigos, pues yo creo que si aguanta Listo amigos, pues yo creo que si aguanta